No, porque imagínate, después de 16 años de experiencia que tú tienes, o sea, con menudo, o sea, yo estoy segura de que lo que te vamos a pedir tú lo vas a poder hacer. El pueblo de Puerto Rico espera esto que te vamos a pedir y nuestro público aquí también lo puede hacer. No, no puede decir que no. Hemos estado esperando este momento para pedírtelo, ¿ah, Ricky? ¿Verdad que nos pasa con placer? Yo sé que sí. ¿Verdad? Ahí está. Mejor que sí. Pues dice que si tú sabes, Ricky, que siempre los animadores presentamos con mucho orgullo al grupo menudo, y pues tú te acostumbraste a eso cuando tú estuviste en eso. Pues vamos a decir, por ejemplo, que en este momento te conviertes en el animador de Viva el Sábado. Y entonces recae sobre ti el orgullo de presentar a ese famoso grupo en el mundo entero, ¿ah? ¿Qué te parece? Bueno, está bien, claro. Pues bueno, Ricky. Pues vamos a dejarlo. Y te voy a decir una cosa. Ahí está la cámara, el micrófono es tuyo, y dice Ricky Meléndez. Bueno, para todos nuestros amigos de Viva el Sábado, luego de 15 años de haciendo mucho ruido por todo el mundo, aquí se encuentra nuevamente Menudo. ¡Viva el Sábado! 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 No se imparamos que amor y que lluvia No se imparamos amor con ternura Pállale, no se imparamos con amor y con orgullo Pállale, no se imparamos con amor y con orgullo Pállale, no se imparamos con amor y con orgullo Pállale, no se imparamos con orgullo Nos entregamos amor con ternura Nos entregamos amor con ternura Nos entregamos amor con ternura ¡Suscríbete al canal!